Trabajar, tengo todo en orden, no tengo ningún quilombo, no tengo ninguna matrícula suspendida, ninguna de las que lo tuve. Ana, justo te iba a decir, ahora que estás diciendo lo de la matrícula, ¿cómo está todo con Yamina? ¿Cómo está todo con Yamina la Torre? Gané el juicio, la condenaron por injurias, no hubo afectación a la libertad de prensa ni de expresión, todo lo contrario. La sentencia del juez fue clarísima, dijo, esta mujer tiene una forma desagradable de obinar de la gente, tiene un lenguaje que no es un lenguaje correcto, y además de todo, ella ni opinaba ni informaba, porque no sabía nada. Ella decía, bueno, las cosas que dijo, y hasta decir que para ella los papeles que le llegan de la justicia se los pasa por, que no me dejo a decirlo porque no está bien. Me quieren resumir rápidamente, en dos minutos porque tengo que ir a la cocina, me quieren resumir rápidamente, no sé de qué están hablando, ¿qué pasó? Bueno, del juicio donde Yamina la Torre fue condenada por el delito de injurias, y bueno, y no son los 20 mil pesos que le pusieron de multa, eso olvídense, eso es un simbolismo. ¿Contra quién? El juicio de danos tiene varios ceros, y bueno, y ahora después de la feria judicial le llegará la demanda. Pero yo sé que a ella no le importa nada, ella dice públicamente que nada le importa, pero la libertad de prensa, la libertad de expresión, tienen el límite, primero, de informarte y no mentir, como le dijo el juez. Mintió, mintió en todo. Y además de todo, los juicios de esas clientas eran porque no me pagaban los honorarios. Le di plata en el 2012, 2012, todas cobraron, menos yo. Así que no tengo ninguna suspensión de matrícula, no tengo ningún juicio en el colegio de abogados, por eso hay unos cuantos que están ahora demandados por decir taradeces. Y ahora vos, vos tenías, Ana, una buena relación con Yamina previo a todo esto. Digo, ¿cuál fue el quiebre como para que ella fuera así contra vos? Porque digo, tengo entendido que compartían con tus hijas en general como una muy buena relación. Mira, en la explicación no la tiene nadie, porque en definitiva, de verdad, o sea, no... Está bien, hoy por hoy, después de todo lo que pasó, la palabra amistad ya quedó como depreciada, pero yo tengo charlas con ella desde el 2014, 2012 en mi celular, donde no son charlas que ella quería a mi marido y a mí no. No, ella tenía una amistad conmigo. Cuando yo presenté mi libro, la primera que llegó con un ramito de flores y una hermosa nota, hablando de nuestra amistad y de lo que ella estaba orgullosa de lo que yo había llegado, era ella. Entonces, tengo todo. Pero a mí no me interesa hablar de nuestra amistad, porque esa amistad obviamente ya quedó absolutamente fundida, fundida en la bronca que me tiene, y que yo no la entiendo, pero no importa. Pero no hay chance de ponerle si te la cruzas, porque la verdad que por donde andan ustedes y el medio es muy chico, digo, donde uno transita, digamos, si te la cruzas, la saludarías, buscarías... Siempre, chicos, siempre, 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 y eso pueden ponerlo, siempre la he saludado. Y lo tenemos a Ángel de brito de testigo, porque el año pasado estábamos en el peor del momento jurídico, judicial, y nos cruzamos en el Martín Fierro de la Moda, Ángel, ella y yo, y lo primero que hice fue felicitarla por el Martín Fierro. Y no había cámaras que uno de repente dice, lo digo porque está la cámara, ¿no? Claro, claro. Y cada vez que nos vemos en una reunión social, nos saludamos y hablamos, porque las dos tenemos ese nivel de que no vamos a arruinar la fiesta ni la reunión de nadie. Pero de ahí a una amistad, no. Está bien. Pero la sentencia fue muy clara y no condenaron y no reprimieron la libertad de expresión o la libertad de prensa, que es eso lo que ella anda diciendo por todos lados. No, la libertad de expresión existe, la libertad de prensa existe y jamás la atacaría yo, jamás. Y la justicia fue muy clara. La forma en que ella se refirió a mí fue hiriente, injuriante y verdaderamente, bueno, es muy larga la sentencia, pero nada. Ana, nos encantaría tenerte cuando vuelva tu amiga Yushito. ¿Y Yushito? ¿Dónde está Yushito? Sí, bueno, manda un beso, te manda un beso, está Pachucha, está volviendo, así que nos encantaría tenerte en el piso, a ella le encantaría tenerte, así que te agradecemos por tu tiempo siempre. Ya compartí un almuerzo, ya compartí una cena con ella, así que... Ah, pero estaba Miley, estaba... No, en lo de Mirta. Ah, lo de la señora Legrán, ¿estuviste el sábado con ella? Claro. Bueno, bueno. Comimos poquitos, estaba la comida maravillosa, riquísima. Es que se come muy bien. Pero como teníamos tanto para hablar, era... Es difícil, es difícil, la verdad. Pero los ñoques los hubiera llevado a casa. Hoy es 20... Ah, no, ayer era 29, pero seguro que hubiera llevado a casa. Hablando de cocina, de comida, no tenemos que ir a hacer el cheesecake, porque hoy es el día del cheesecake, así que si estás en el estudio te vamos a mandar un delivery con un... Es mi corta predilecta, así que mándenla. Te mandamos un cheesecake hoy a la tarde, los chicos acá de producción, Lautaro, salen todos corriendo en el... Vicky, pongan un auto para mandarle a Ana. Ana, gracias, un beso enorme. Un aplauso, un aplauso, un aplauso por tu tiempo, gracias. Ahora sí, me voy a la cocina. Ah, ya voy a la cocina, pero sí, voy para acá, señor director. Ya voy con vos, eh. Muy bien, chicos, me encantó, quedó algo pendiente, ¿estamos bien? Estamos bárbaros. Perfecto. Kyoji tiene para vos las zapatillas más resistentes y duraderas a precios únicos. Entra a la web y elegí tus favoritas con...